El negro Juan Soledad Usa un botín de color, lleva camisa rosa El traje que lleva puesto, está ahora en sociedad Tumbe moquilla dorada, lleva uñas esmaltas El traje que lleva puesto, está ahora en sociedad Juan Soledad, cabeza de clavo, de clavo, de clavo Juan Soledad me va a colorar, colorar Juan Soledad, cabeza de clavo, de clavo, de clavo Juan Soledad me va a colorar, colorar El negro Juan Soledad, ahora es negro de la May A la negrita Asunción, no la quiere saludar Usa un botín de color, lleva camisa rosa El traje que lleva puesto, está ahora en sociedad Tumbe moquilla dorada, lleva uñas esmaltas El traje que lleva puesto, está ahora en sociedad Juan Soledad, cabeza de clavo, de clavo, de clavo Juan Soledad me va a colorar, colorar Juan Soledad, cabeza de clavo, de clavo, de clavo Juan Soledad me va a colorar, colorar Juan Soledad, cabeza de clavo, de clavo, de clavo de clavo, de clavo, de clavo, Juan Soledad ven va a colorar, colorar, Juan Soledad cabeza de clavo, de clavo, de clavo, Juan Soledad ven va a colorar, colorar, tú viviste en el barrio, eres negro nada más, hoy estás en sociedad, con tu ven va a colorar, Juan Soledad cabeza de clavo, de clavo, de clavo, Juan Soledad ven va a colorar, colorar, Juan Soledad cabeza de clavo, de clavo, Juan Soledad ven va a colorar, colorar,